... ... ... ... ... ... ... Realmente señores, compatriotas, esto que estamos viviendo quedarán los anales de la historia. Yo quisiera saber si en Inglaterra se hubiera hecho una convocatoria como esta, todos los ingleses hubieran acudido como han acudido los argentinos. Dudo que hubiera sido así. Yo realmente, repito, siempre me he sentido orgullosa de ser argentina y en este momento me siento mucho más orgullosa. Yo, señores, queridos compatriotas, daré hasta la última gota de mi sangre. Porque antes que nada no soy actriz ni nada, yo soy argentina. Y me siento más... Una buena campaña. Es muy notorio. Uno que está afuera se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay. Sí. O sea, hay un desconocimiento total de lo que está acá. Nadie sabe la tranquilidad que a uno de los momentos más críticos que hemos pasado se ha respirado siempre acá. Yo le voy a dar esto, que es una estola de visón que tiene un valor afectivo muy grande, que me regaló mi marido y que lo dono para que ustedes lo rifen. No sé cómo es el sistema. De subasta telefónica. Muy bien. Entonces, para la subasta de ustedes, dono esta estola de visón con todo mi amor, con todo mi cariño. A ustedes, señores, lo único que puedo decirles, ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.